¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya no hay escapatoria, Sonia! ¡De esta no hay quien nos libre, Paco! ¡Ay, Esther! ¿Dónde está Paco? ¡Regresa al matinal de Radio Guadaira! Más cercano, más completo, más informativo, más musical... ...más entretenido. Alcalá, día a día, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¡Ah, claro, claro! Y de 5 a 8 de la tarde. ¡Qué tor! Aquí, aquí, en Radio Guadaira. En el 107.7 de la FM y en radioguadaira.radio12345.com. Con Alcalá, día a día, disfruta de la vida. ¡Saborea cada día! ¡Yujú! ¡Yujú! Gracias por ver el video Pues este toquecito flamenco Nos sirve para Introducir una entrevista Que llega ya a esta hora de la tarde Hemos cubierto hasta el ecuador De este espacio, Alcalá, día a día Hoy jueves, el 9 de marzo Aún nos queda todavía La otra mitad del programa En el cual Vamos a tener la suerte De contar pues presencialmente Con dos grandes artistas Aquí en los estudios de Radio Guadaira Vamos a hablar de un espectáculo flamenco En concreto que llega a Alcalá de Guadaira Una apuesta Nueva apuesta de la Delegación De Juventud En el constante apoyo Hacia los jóvenes de Alcalá de Guadaira Y claro, esta joven artista De tan solo 16 años Pues también ha encontrado Este hueco Para presentar un espectáculo Este próximo sábado 11 de marzo Será a las 8 de la tarde En el Teatro Couteres de Alba Y estamos hablando Del espectáculo Sueño De Yaisa Trigo A ella y A David Elgalli Otro de los protagonistas De este espectáculo Tengo aquí En los estudios de Radio Guadaira ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ambos Buenas tardes Buenas tardes Hola Yaisa 16 añitos Comenzaste Muy muy pequeñita Con Viviana Fernández Aquí en Alcalá de Guadaira Ella te abrió los ojos Con respecto al flamenco Y de ahí pues A dos hermanas Con Carolina Barrera Para aprender toda esa base Que te va a acompañar El resto de tu vida Ahora ya profesionalizándote Con Juana Maya ¿No? Pues sí Yo desde chica Tenía claro Que me gustaba muchísimo El flamenco Empecé en la típica Academia de tu pueblo Que empecé con Viviana Fernández Estuve muy poco tiempo Porque ya se dieron cuenta Que necesitaba Tener una base Más profesional Me fui a dos hermanas Con mi profesora Carolina Barrera Ahí estuve siete años En su cuadro flamenco Que a mí me dio Toda la base ella Y ya cuando vi Que ella no quería Estar más en grupo Pues me fui con Juana Maya A Sevilla Que me la recomendó David Elgalli Y vamos Es con la mejor Que puedo echar Me ha devuelto la vida La ilusión del flamenco Cada día quiero Tener más clases con ella Tengo más ganas De aprender de ella De sus pasos De sus movimientos De su arte Vamos Yaisa Parece sorprendente ¿No? Que con tan solo 16 años Tengas esa madurez Mental Con respecto A lo que deseas Hacer en un futuro Llevas Pues toda la vida Preparándote para ello Pues sí Yo la verdad Que con 16 años La gente Las niñas Ahora mismo Están saliendo Y yo la verdad No quiero ni salir No quiero nada Solo quiero estar 100% dedicada a esto Y para mí Salir y eso es Y a ver a mis compañeros A sus tablados A sus cosas Y me lo paso bien Bailando O sea no quiero más nada Que no sea bailar Pero claro Una niña tan joven Ha necesitado también El apoyo De sus padres De forma incondicional Y una apuesta Ahí arriesgada Porque claro No sabemos ¿Verdad? En qué momento De nuestro desarrollo Como persona Vamos a decidir Tirar hacia adelante O abandonar Y ir por otro camino Sin embargo Tu familia Ha creído En tus deseos Y en este futuro prometedor ¿No? ¿Qué te espera? La verdad es que sí Mis padres han sido Para mí todo Porque mi padre Y mi abuelo Fueron los que me inculcaron Este arte flamenco Porque a ellos Les ha gustado desde siempre Y yo desde chica Me he criado En las cuevas Bailando y cantando Con ellos Y han sido los que Me han inculcado Este arte Y son los que me apoyan Día a día Tanto mis abuelos Como mis padres Vaya donde vaya Vienen conmigo Me llevan a Sevilla Todos los días Para que yo ensaye Me llevan donde Me tengan que llevar Solo porque yo aprenda Yaisa Este espectáculo es tuyo Sí Es mi primer espectáculo Es tu primer espectáculo Te estrenas En Alcalá de Guadaira En la ciudad Que te vio nacer Y no lo haces sola Te acompañan Pues artistas De la talla De David Elgalli De Natalia Marín Y de Miguel Lavi Alcante Con las guitarras De Paco Iglesias Diego Reyes Y el compás De Antonio Amaya El PTT Y Emilio Castañeda Con la percusión De José Carrasco Casi nada Y artistas invitados Además También También No te ha faltado Detalle No me ha faltado Nada Mi padre me dijo Porque como él Me apoya en todo Me dijo Tú a quién quieres Y yo estoy harta De escuchar al Galli Al Lavi Que me encanta Mi Natalia Marín Que me canta Para rabiar Al compás No esperaba menos Que Antonio Amaya El PTT Y Emilio Castañeda A la percusión También Este chiquillo Que vamos Ha estado con las más grandes Manuela Carrasco Con Juana Maya también Y al compás También viene Mitito Torombo Que también viene Como artista invitado Que estoy con él ahora En el proyecto Que tiene de la factoría De los fuera de serie Y también Mitito Jairo Barrul Que viene conmigo También acompañándome al baile Con todo este trabajo Prácticamente casi Que no te da tiempo A estudiar Sin embargo Tienes que seguir Hacia adelante Porque todo esto Ahora mismo Estás en un camino De aprendizaje Y una edad Exquisita para ello Vamos Claro Yo sigo estudiando Día a día Mañana, tarde y noche Aunque no tenga tiempo Para nada Sigo estudiando Y sigo metiéndome En mi cueva Las horas que me haga falta Para seguir perfeccionando Hay que decir Que Jaiza Pues y su familia Llegan desde la barriada De San Miguel El Castillo ¿Tienes algún tipo de Además de Bueno Familiaridad ¿No? Con tu tío El Torombo ¿Tienes también Algún tipo De arraigo familiar Con los padres De la Soleá Como Manuel de María O también Joaquín de la Paula Quizás No, la verdad Que no tengo Nada familiar Con ellos Pero siempre El palo Que más me gusta Bailar es Soleá Porque desde mi barrio Del Castillo La cuna del arte Y esté triste Esté feliz Esté como esté Siempre me gusta Bailar por Soleá Para expresar Lo que siento David David El Galli Casi 30 años En la música En el flamenco Encima de los escenarios Cantador flamenco Que prácticamente Pues ha recorrido El mundo De norte a sur Y de este A oeste Próximos viajes También A Japón Y América A Los Ángeles Vaya carrerón Profesional A las espaldas Ahí vamos Poco a poco Sonia Buenas tardes Buenas tardes Bueno No te lo pensaste Ni dos veces Acompañar a Yaisa Pues sí Para mí es una satisfacción Y un placer Acompañar A esta joven promesa Del arte Que está en un Como digo yo Son los termómetros Que están los termómetros En una temperatura ideal Y yo a ella Desde muy chiquitita Porque me une Que es su familia Y yo la aprecio mucho La admiro mucho Tanto a su abuelo Como a su padre Y yo desde el primer momento Vi la pasión El sacrificio La afición Y el amor incondicional Que le tienen a su hija Y el respeto Que le tienen al arte flamenco Ellos se han criado Vienen de generaciones De generaciones En el barrio Del Arrabal Del Castillo Donde se ha aromatizado Todo ese arte flamenco De los años 60-70 Aunque ella sea muy pequeñita Y no ha tenido edad de conocer Ni incluso yo tampoco Pero ella tiene una cosa Que esos aromas Están en esas calles Donde ella se ha criado Y eso le pertenece A ella también ¿Sabes? Y es una familia Muy humilde Que ese sacrificio Yo lo he visto en mí Desde niño también Y me llegó A lo más hondo De mi corazón Y yo se lo vi Desde muy chiquitita Pero yo no soy nadie Para jugarle Ni decirle Pero yo le vi Una cosa que brilla Que se ven los artistas Le vi su carita Le vi su humildad Su corazoncito Como ella se expresa Y le vi su pie Y vi cosas Que yo le decía al padre Pues tiene que dar un paso más Independientemente Que siga formándose Con grandes maestros Locales Y cercanos Porque le viene bien Que ella se alimente De muchos colores Y hasta que ella Vea su propio camino Que le llegue Y su propio perfil Del baile flamenco Y se lo comenté al padre Con mucha discreción Con mucho arte Pues mira Pues ahí se necesita Un pasito más Y como yo sé Que la apoyan Incondicionalmente Pues entonces Eso es una seguridad Porque hoy en día Es muy difícil Encontrar a un joven Que no se canse De esto Y diga Bueno pues tiene la toalla Hablando en el argol Y diga Pues bueno Me voy a dedicar otra cosa O ella acaba de dejar Sus estudios Una gran estudiante Lo que pasa Es que esta carrera Del flamenco Es una carrera muy larga Y desde niño Que ya se le ven Esas inquietudes Lo veremos Más de mayor Ese proceso Lo vamos a ver Porque el señor Se encarga De darle unos dones A unas ciertas personas X personas Y entre ellos Pues ella es una Una suertuda Una privilegiada Y yo eso lo he estado viendo Y voy a ver más cosas Porque las vamos a seguir viendo Tenemos que seguir apoyándola Siempre desde la humildad Desde el corazón Desde el no conocimiento Yo cada día me despierto Y no sé nada De esto Entonces Y ella va a ir Seguiendo creciendo Alimentándose de otros artistas De otros maestros Y tenemos aquí Una gran artista Del pueblo De Alcalá Que tenemos que cuidar mucho Mimarla Cuidarla Porque es un tesoro Muy sensible Muy joven Y tenemos que apoyarla Y ayudarla Porque vamos a ver Artista para rato David Quería Te has adelantado Cuando has dicho Lo de los dones Porque para esto Del flamenco A lo mejor Para otras cosas también Pero para esto Del flamenco Uno Además de disciplina Primero tiene que Traer un don Exactamente Sonia Independientemente Que la disciplina La música Como otras artes Plásticas Se puede Con el tiempo Se puede Se trabaja Se trabaja Pero hay una cosita Que hay una semilla Que viene en ti Y nosotros Solvedores flamenco Tenemos una moridura Un código Un idioma Para que tú lo entiendas Y todo el mundo No llega a captar 100% Ese lenguaje Ese contexto Ese mensaje Y ella lo tiene Desde chiquitita Lo tiene Es muy observadora Muy calladita Está pendiente De la jugada Eso es muy importante Y es muy importante Y yo creo que si lo tiene Porque viene de una familia Muy humilde Muy buena Porque yo estoy en su casa Y lo he respirado Lo he notado Yo soy un observador Y he notado esa humildad Con H de Huelva Muy grande Y de hermandad De ese hermano Por supuesto Yaisa Has creado este espectáculo Llamado Sueño Háblanos de él Pues Cómo surge en tu cabeza Y cómo lo estructuras Qué es lo que vamos a poder ver Pues no podría tener Mejor título que Sueño Porque para mí Es todo un sueño Poder estar en el escenario Con tantos grandes artistas Porque es que son Los que yo quería Exactamente todos Porque los veo día a día En YouTube Poniéndomelo todo el tiempo Para hacer mis bailes Para hacer mis cosas Y para mí Desde chica Un sueño Es poder tenerlos Detrás a todos Acompañándome Y para mí Es todo un sueño Estoy deseando Que llegue el día Porque de verdad Que voy a disfrutar Como nunca lo he hecho Y esto ocurrió Un día me dieron La oportunidad Me dijeron Haz un espectáculo tuyo Y queremos que Traigas a los que tú quieras Cuando yo le di el listado Se quedaron un poco Joder la niña ¿No? Como diciendo Sabe elegir bien Lo que quiere detrás Y lo que no Claro Y nada Estoy súper contenta Y deseando que sea el sábado El sábado es Este espectáculo Comenzará A las 8 de la tarde En el Teatro Cúteres de Alba Las entradas Por invitación En la Casa de la Cultura Pero a día de hoy Yaisa No sé si Todavía quedarán entradas O no Pues mira Las que llevamos A la Casa de la Cultura Ya se han agotado Y nosotros Que nos quedamos Con unas cuantas Para los artistas Y eso Ya hemos tenido Que decir a los artistas Vamos a llevar Unas poquitas Para allá Por lo menos Y hemos llevado Unas cuantas Que ya están disponibles Allí otra vez Pero que eso Se va a agotar Ya en nada También Nada Claro Es que tenemos Una gran oportunidad De disfrutar De este espectáculo De forma gratuita Pues gracias a ese apoyo Y trabajo De la Delegación de Juventud Muchísimas gracias Detrás Que desde luego Pues está haciendo Un gran esfuerzo Pues poniendo El punto de mira En esos jóvenes artistas Que en cada uno En su faceta Porque aquí tenemos En Alcalá de Guadaira Una suerte inmensa Tenemos un gran talento Y bueno Pues en el mundo Del flamenco Yaisa Trigo Pues está destacando De una manera Desorbitada ¿No? Podemos decir Porque ahora Es cuando estamos Podiendo ver Todo eso Que ha ido forjándose Dentro de ti Como baila ahora flamenca Además de don Y de destreza Y disciplina También El flamenco Supone sentimiento Pues sí La verdad Eso no es algo Que se aprenda En ninguna academia Yo al principio Creía que eso Se aprendía Hasta que Desde que estoy Con Guanamaya Me ha hecho ver Que eso se siente Y cada vez que bailo Lo disfruto De una manera De verdad Que es que Estoy a gusto Estoy bien en el escenario Me lo paso muy bien Soy feliz Claro Es que tiene que ser Una maravilla ¿Verdad? Sobre todo Cuando uno se dedica Consigue dedicarse A lo que más le gusta Y a lo que mejor se le da Pues la vida Se hace un poco más Más sencilla Y además Pues también Cuando uno es más feliz Pues reparte también Con los demás Lo comparte con los demás Y es precisamente En el flamenco Donde más se ve Pues gracias a todo Ese elenco Que conforma Un tablao O un espectáculo Estamos hablando Aquí Que se van a subir Contigo Al escenario Pues nueve personas Mínimo Mínimo Ya después Los que se quieran Subir también Además de De este espectáculo Yaisa Que tenéis conjunto David Elgalli Y tú que te está Ayudando En todo Lo posible Luego tú también Tienes otras Otras cositas Por separado Porque Mañana viernes Te vas a Sevilla Pues sí Estoy de los nervios Porque Es Para mí La Peña Torre Macarena Es el templo Del flamenco Siempre he ido Desde chica Allí A ver a mis compañeros A David Elgalli He ido muchísimas veces A verlo cantar Y para mí Ha sido un sueño Poder estar allí En esas tablas montadas Y me han dado Esta oportunidad Y mañana Viernes Estaré allí Expresando todo mi arte Lo harás Con la guitarra De Diego Reyes Con Natalia Marín Y Johnny Torres El cante Y el compás De Antonio Amaya Perpetito Pues sí Con muchísimas ganas De darlo todo Y Reventar aquello Para Que sepan Que viene Yaisa Trigo Bueno pues Todos aquellos Que quieran Asistir Hay un donativo De tan solo 9 euros La Peña Cultural Flamenca Torres Macarena Está en la calle Torrijano 29 En Sevilla Así que mañana Viernes A partir de las 9 de la noche Ya podéis probar Y disfrutar De la antesala De ese gran espectáculo Que estrenará El sábado Aquí en Alcalá de Guadaira Con el espectáculo Sueño Y David Tú también Tienes tus proyectos Cuéntanos un poquito Porque acabas de llegar De Asia Prácticamente Y bueno Y mañana viernes También te encontramos En el Pozo de las Penas Sí Mañana cerremos En los Palacios Acompañando a una Gran bailadora También Susana Casa Y continuamos el viaje El sábado Estamos aquí en Alcalá Que para mí Nuevamente es un placer Estar con Yaisa Con mis compañeros Grandes artistas Y continuamos Vienen muchas cositas Mucho trabajo Un año lleno de mucho trabajito De salida fuera El extranjero Hay mucha demanda De flamenco en el extranjero Está muy pendiente De mi grabación Del disco Que en una semana Subo a Barcelona A grabar Junto con la guitarra De Jerónimo Maya El maestro Y vienen muchos proyectos Cargados de muchísimas cosas Muy bonitas Gracias a Dios Está el flamenco Ahora mismo En el mejor auge ¿No? Sí Está en un momento bueno Siempre Verá Esto como todo Pasa sus momentos de crisis Sus momentos de Pero el flamenco Está en un momento bueno Y gracias a ello A estos termómetros Con una temperatura Tan cálida Pues gracias a ello Esto se va alimentando Para que no se vaya Perdiendo la semilla No se pierda la raíz De nuestro arte ¿No? El futuro desde luego Con artistas como Yaisa Terego El futuro de flamenco Está garantizado Yo lo creo La verdad Yo tengo mis ojos Y apuesto que Ojalá Todas las personitas Fueran como ella Claro Todos los artistas Que van saliendo Hay que inculcarle Algunos valores Algunas cosas Valores artísticos Porque el flamenco Es muy sacrificado Pero ella tiene El gran apoyo Como volvemos a recargar De su familia Y el apoyo del señor Que no la deja De las manos Porque ella es de Dios Y ella es un dulce Entonces ella tiene Una cosa que es muy importante Que es afición Pasión y amor A este arte Y mucho respeto A este arte Y esos son unos valores Que son muy importantes Y lo demás Le va a venir Todo solo Pero ella tiene Un gran respeto Un amor a esto Se desvive Por el flamenco Está 24 horas del día Porque nosotros Tiene 27 Si no 3 horitas más Le dedicaría Está todo el día Y entonces pues Viene también De una tierra santa Alcala de Guadaira Una tierra muy flamenca Muy pura Y entonces pues Ella se alimenta Todas esas cositas Y lo cuida Del detalle Y es una gran aficionada Y compañera De sus compañeros Porque va a haber Relaciones a los compañeros Y compartir es amar Entonces eso va creciendo Y le va sumando Ahora si te quedas En la casa Y lo ves venir Y esperando Que tienes que estar ahí Sacrificarte Y que es como está Haciendo ella Y su familia Y es una niña Que ha dado un cambio Increíble Yo llevo siguiendo Desde muy niña Que yo con mi señora Ya lo comentábamos Digo esta niña Tiene que brilla Tiene algo que brilla Que la hace diferente Todo lo que yo veo De los niños Y la veo Desde chiquitita A los fines de fiesta Iba a algún sitio Que seguro a mi niña Una cosa Y vamos a tener la suerte Tanto yo como Todos mis compañeros De verla crecer Porque va a crecer Y va a dar mucho río Y va a dar Muy buenas satisfacciones Si Dios lo permite A cinco invitamos Al pueblo de Alcalá Quedan muy poquitas entradas Por no decir Que no quedan ninguna Ella ha dicho Hay indios 20 Pero no quedan ninguna realmente Está todo vendido Desde el primer momento O sea vendido Va por invitaciones Perdón Pero desde el primer momento La gente tiene Una gran aceptación Y eso es muy importante Es muy importante Los tiempos que estamos Ahora mismo Y muy importante Para el pueblo de Alcalá La cultura Y el flamenco Y que os animo Que vengáis a verla Bailad porque Vaya a pasar un rato Muy bonito Y además un cartel Es su primer espectáculo Su sueño Madre mía Que sueño más bonito Totalmente Para no despertar Yo no quisiera despertar Exactamente Y entonces ese sueño Y entonces ese sueño Pues nosotros somos Parte de ese sueño Para que ella Siga soñando Todo el camino Que le quedan muchísimos sueños Más que realizar Yaisa Estás haciéndote De una nueva realidad Personal y propia Alrededor tuya Con todos estos artistas Una familia Que está creciendo Alrededor de ti Y de tu arte Así que ahora mismo Es solamente Trabajar 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 Entrevista Os deseamos Muchísima suerte Aunque sabemos Que la suerte Tiene que cogerte Trabajando Y estamos seguros De que a vosotros Os pilla fijo Gracias Yaisa Muchas gracias Muchas gracias Yaisa Gracias Hasta luego Gracias Bueno y nosotros Vamos a seguir aquí En Alcalá Día a día Ya sabéis que Esta semana Estamos celebrando Aquí en Radio Guadaira La semana De la mujer Y claro En nuestra sección De cada jueves Con nuestra Psicogerontóloga Pilar Álvarez Hemos querido Hablar con ella Sobre La mujer Mayor Desigualdades Que se acumulan Por ser mujer Y además Por ser mayor Así que a ver Cuáles son Esos datos Que nos ofrece Nuestra psicogerontóloga Para poder detectar Esa desigualdad Que sufre la mujer Y poder acompañarla También En su lucha Por la igualdad Ahora Que estamos En la semana Del 8M Vamos a terminar Esta entrevista Con Valgame Medio serrana Una soledad De Joaquín Herr De La Paula Claro que sí ¡Viva Patiño! ¡Volay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Volay! 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 van y apagan lo que es la ley. Metí a la lotería y me tocó tu persona, que era lo que yo quería. Tu persona amado, que era lo que yo quería. Alcalá Día a Día, en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.